qué tal buenas tardes oigan el día de hoy nuevamente voy a utilizar la máquina panificador automática para preparar nuevamente un panque de nuez y también quiero saber el consumo bueno compartirles el consumo de electricidad si más o menos para que se den una idea y vean que pues está muy padre la una máquina panificadora muy recomendable de la marca que sea entonces vamos a ponerle en el costo del kilowatt del trimestre pasado aproximadamente me costó un peso con 83 centavos esa información hay que descargarla en nuestro medidor para que haga el cálculo y mediante estas teclas pues empezamos a navegar la tecla de función para navegar entre los ceros la tecla de up para que aparezcan los números tecla de función para que nos lleve al siguiente cero tecla de down para bajar y tecla de función nuevamente para que nos lleve al siguiente cero precio tecla de up 1 2 3 y la tecla de costo para que se quede fijada nuestra tarifa de un peso con 83 centavos ya que les he compartido varios vídeos de algunos electrodomésticos que utilizo y sus consumos y la verdad pues son muy eficientes los los electrodomésticos sí entonces ya traje los ingredientes aquí está muestra nuestra cosa está donde se va a a hacer nuestro pan aquí está esta cosita que nos sirve para estar moviendo y lo que voy a utilizar van a ser pues prácticamente esta mezcla como receta como que es muy universal lo podemos combinar con el sabor que queramos y tenemos un muy buen resultado entonces lo que yo voy a ocupar son 240 mililitros de leche tibia una dos cucharadas de sabor vainilla 7 gramos de levadura seca un huevo 50 gramos de nueces 120 gramos de azúcar 50 gramos de mantequilla derretida y 500 mililitros de este de harina de trigo entonces primero hay que empezar a echar los líquidos primero aventamos los 240 mililitros de leche los 50 mililitros de los 50 gramos de mantequilla a el huevo y ponemos ahí el huevo ya están los vainilla una cucharada dos cucharadas dependiendo de cómo lo quieran cucharada y media una cucharada y media de sabor vainilla y ya quedó ahora vamos a ponerle lo que vendría haciendo a la harina los 500 gramos ya están a los 120 gramos de azúcar ya quedó revolvemos tantito los 7 gramos de levadura seca revolvemos tantito y de una vez le ponemos los este los 50 gramos de nueces estas nueces están completas las podemos trocear un poquito o este completas no podemos usar nueces picadas se puede decir pero yo creo que las nueces estén más completas y ya quedó así ya eso es todo lo que hay que hacer metemos nuestro molde a nuestra máquina panificadora ya quedó fijada y del menú de nuestro menú seleccionamos la opción 8 de pan dulce acuérdense que nuestro este manual nos dice el número 8 dice para pan dulce panes con agregados como jugos de frutas poco rallado pasas uvas fruta seca chocolate o azúcar agregada debido a una fase más prolongada de leudado el pan será liviano y aireado y ya entonces lo único que hay que hacer les digo hay que seleccionar aquí el menú la número 8 2 3 4 5 6 7 8 le decimos que es un pan chico de una libra aquí en automático nos está diciendo que son dos libras como 900 y cacho una libra y media como 600 y una libra como 480 gramos decimos que son 480 gramos y lo que vemos el tostado medio ligero medio dark o quick le podemos dar aquí decimos que medio si decimos medio va a tardar dos horas y 45 minutos en preparar nuestro pan le damos inicio y ya entonces ahí se queda nuestra máquina preparando nuestro pan que de sabor nueces primero me parece que los primeros en estos 45 minutos va a estar amasando después una hora va a estar leudando y después como 50 minutos una hora va a estar horneando pero pues a ratito les les digo como va así mientras así se queda dos horas 45 minutos ya lo programamos ahí se queda nuestra máquina y voy a hacer otras cosas al ratito nos vemos oigan pues así es como va el amasado ya pasaron 25 minutos más o menos y así es como va les digo que los primeros 40 45 minutos está haciendo eso y así entonces pues nos vemos ya cuando esté listo nuestro pan sí o cuando ya esté avanzando pero pues ahí se queda nuestra maquinita oigan bien pues ya terminó de amasar y ahorita ya está en reposo está en rice crecimiento reposo sí entonces se va a aventar igual como una hora y 20 minutos que me parece que empieza a dormir a los 50 minutos pero ya cuando haya un avance del crecimiento les enseño sí obviamente no se ve porque se está empañando y se está calentando nuestra máquina para leudar pero ahí se queda oiga pues así es como va nuestro pan de este no es ya huele bastante bien ya le faltan 39 minutos para que esté listo ya no les puede enseñar hasta dónde creció nuestra masa pero pues así es como está y ya entonces nos vemos en 40 minutos pero miren así es como va nuestro panecito oigan pues ya terminó nuestra máquina de preparar nuestro pan y así es como quedó miren yo ahora vamos a sacarlo para que hay mamá para que se empiece a enfriar y huele bastante bien pero pues miren así es como quedó a miren ahora no se infló demasiado bueno pues vamos a dejarlo ahí ya que se enfría una media hora así ya después lo desmoldamos pero pues miren así es como está muy bonito así es como queda entonces ahorita nos vemos oigan pues ya se enfrió nuestro nuestro pan y así es como quedó la verdad ya está bastante frío y está genial entonces ya nada más miren hay que sacarlo pero está atorado por la miren salió bastante bonito y vamos a partirlo ahora se ve bastante bien y huele bastante bien también vamos a partirlo así y ya quedó miren pues así es como está quién sabe dónde se fueron las nueces vamos a dejar este bueno vamos a dejarlo por acá vamos a rebanar lo así y por acá así ya quedó se ve bastante bonito y no sé por qué siempre lo terminó cortando medio chueco pero está genial ahorita ya nada más lo probamos y listo con nuestro pan también lo podemos preparar pues con arándanos con este con pasas con lo que sea pero pues bueno vamos a probarlo miren así es como está bastante bueno pues sabe bien me gusta y ya quedó entonces ahora vamos a ver el consumo de electricidad otra vez por haber usado nuestra máquina panificadora por dos horas y 45 minutos consumió por 49 minutos y 57 segundos 0.250 kilowatts y esos 0.250 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó 45 centavos el haber preparado y hormigado nuestro pan de nuez en la máquina panificadora como ven 45 centavos por 50 minutos de consumo de electricidad de un tiempo total de dos horas y 45 está genial si les digo que si ustedes tienen ganas de comprarse una máquina panificadora ya sea de esta marca o de la otra pues se animen vale la pena para preparar pan de vez en cuando genial sabe muy bien entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial todo la receta la máquina el consumo los tiempos bye